Es que está molesto por los artículos que dice donde digo que no trabaja nada. Y no estoy molesto, usted es encabronado, cabrón. Es encabronado, no estoy molesto. Yo tengo la libertad de escribir lo que yo considere pertinente. Absolutamente. Ah, no, absolutamente. ¿No tengo la libertad? No, no tienes libertad de decir mentiras. No tienes la libertad de decir mentiras. No son mentiras porque ya aparece en la crónica cuáles actuaciones no hiciste durante mucho tiempo. Ahí están los resultados complicados de todo el año. ¿Sabes cuántos dictámenes llevo en el año? ¿Cuántos? 13, que he sacado. De junio acá llevas 13. Son los que yo he visto. Son los que yo he visto. Oye, no sabes ni aritmética. ¿No sabes ni aritmética? ¿Cómo que no sabes aritmética? ¿200? Oye, pues son 200. ¿En qué te vas a pasar? Son 200. ¿Y qué va a ir a aritmética? Son 13. Entonces, ¿tienes un informe? Ese es un informe, eso no es aritmética. Yo, como articularista de frontera, como articularista de frontera, tengo el derecho a decir lo que me he visto. Dile la verdad, no digan mentiras, no digan mentiras. Y la crónica dice que no estás trabajando, no estás trabajando. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te vas a hacer? ¿Por qué te vas a hacer? ¿Cuánto trabajaste desde que entraste hasta ahora? Y si no, estás haciendo un fraude para la población. Ahí está, ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a preguntar por transparencia. Te voy a preguntar por transparencia. Mientras que no tenga, tengo el derecho como ciudadano mexicano y como articularista de frontera de definir lo que es frontera. No digan mentiras. No son mentiras. No son mentiras. Acústate. Hasta mi foto está allí. Mi foto está allí. Y aquí estoy presente para que veas que no digo mentiras. Y no tengo temor de lo que tú quieras hacerme, porque haces que eres un vengativo. Así es la cosa. ¿Alguna otra cosa más? Sí. ¿Qué? ¿Qué más? Dí la verdad. Esa es la verdad. No has trabajado, fíjate. No, no, no. No has trabajado. Dí la verdad. No, no, no. ¿Por qué ni crepas? Esa es la verdad. ¿Qué intereses? Si eres hombre, diles aquí mismo, para luego llamarte a que me compruebes. ¿Qué intereses? Es únicamente mi personalidad. ¿Sabes lo que he hecho en el Congreso o no lo sabes? He estado criticando tu nula actuación, pero te voy a preguntar por transparencia. Te reto, reto aquí al diputado a que diga qué intereses estoy yo representando. Te reto al diputado Juan Vargas Rodríguez a que diga qué intereses estoy representando. Ahora, diles, ahora, si tienes conciencia, si tienes valor y si eres honrado y honesto, dime a qué intereses te estoy representando. Dime a qué intereses te estoy representando. Eso es una falta de probidad. Eso es una deshonestidad. Acusas sin hacer ninguna revelación clara. Yo no obedezco a ningún interés. Yo escribo en el Frontera y escribo lo que considero pertinente. Y ejerzo mi libertad de expresión. Porque soy mexicano, porque soy honesto y porque tengo dignidad y un prestigio que defender. Si tú tienes dignidad y un prestigio que defender, dime a qué intereses te estoy representando. Si tienes valor y si eres diputado honesto, diles. Gracias. Así se le llama a los que criticamos con justeza y con datos. No, y tú eres un deshonesto, porque no has dicho a qué intereses represento. Y espero que a Frontera le digas que yo estoy escribiendo mentiras para que te conteste el periódico. Eres un ignorante. Eres un cobarde. Y ya te lo dije en el periódico. Juan Vargas Rodríguez está quejando porque dice que yo he dicho mentiras en mi columna del Frontera. Yo he dicho que Juan Vargas Rodríguez ha sido mal diputado. No ha trabajado. Y yo he dicho eso en base a los resultados que ha sacado la crónica en su revisión que hace por periodos. La crónica está dando un seguimiento a los diputados. Y él no ha contestado a ninguna de las críticas que le ha hecho de manera indirecta a la crónica cuando saca los resultados de cada uno de los diputados en los periodos que considera pertinentes. ¿Es obligación del diputado contestarle? Por supuesto. ¿Por qué? Porque le están diciendo en la crónica con datos fehacientes y claros, con números, que no ha trabajado. Pero de acuerdo con lo que saca la crónica fue el diputado con más pobres resultados en la legislatura. Pero eso es una nota. Hasta la última fecha en que yo noté que había sacado 13 propuestas de ley. ¿Pero por qué esperan que les conteste? Si él no quiere tener la réplica no lo hace. Yo digo que al menos... También tiene el derecho de reservarse la réplica, ¿no? Pero además tiene la obligación, si me acusa aquí en público de que estoy siendo... Yo estoy representando intereses que él no especifica, está siendo un cobarde si no dice qué intereses son esos. Porque yo aquí, como José Roberto Vázquez le dije y le inclepé y le exigí, vi cuáles son esos intereses a los que yo estoy representando. Si no los dice ser es un cobarde. Así le dije al diputado Juan Vargas Rodríguez. Y su gente se lo llegó.